Nuestro destino debemos perseguir juntos hasta el fin Y bueno, a ver, tenéis que entenderme también que cuando tienes que verte capítulos del anime para hacer una serie No es lo mismo que jugar por jugar, como estamos haciendo ahora con Pokémon Ranger Que yo juego y no tengo que esperar a nada, ni hacer nada, solo disfrutar Y no es que no disfrute viendo el anime, ni mucho menos, me encanta Pero me entendéis perfectísimamente Bueno, son las 15.51, número capítulo de la tarde, estamos en Semana Santa Y bueno, tengo que trabajar, pero estoy trabajando y jugando, así que hay que dedicar tiempo a todo Así que, capítulo de hoy Vamos a hablar un poquito del anime porque os voy a explicar en primer lugar lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es lo siguiente, os voy a abrir el mapa y os explico mejor ¿De acuerdo? Estamos en Ciba Pradera y ya sabéis que hay un miembro del equipo Galaxia por aquí Así que tenemos que ir tras él con Mananti Y eso lo primero, ¿vale? Luego vamos a ir por la Ruta 212 hacia Ciudad Corazón Y nuestro objetivo es ir a Pueblo Calaestis Que en la página que yo veo el anime, que es Pokémon Project, la llaman Ciudad Celeste Y ya me dieron ilusiones con que, no sé cómo, pero iba a ver a Misty Entonces, no sé si lo recordáis, pero creo que por aquí no se puede pasar atravesando todavía el Monte Corona No se puede Creo que por aquí por Ciudad Betusta tampoco Así que lo que hay que hacer es ir desde Pueblo Sosiego ¿Vale? ¿Qué pasa? Que aquí en la Ruta 210 había unos Psyducks que impedían el paso ¿Vale? Nuestro objetivo hoy no es llegar todavía a Pueblo Calaestis Eso será en el próximo, ¿vale? Que me tengo que ver muchos capítulos Es ir hasta los Psyducks Así que vamos a hacerlo del equipo Galaxia Vamos a recorrer esta ruta Vamos a ir con los Psyducks Y terminamos Pero antes vamos a hablar del anime Vamos a hablar del anime Y lo que ha estado pasando después de derrotar a Mananti en el gimnasio Bueno, en el siguiente capítulo Están, bueno, andando por el monte Y se encuentran con una mansión Que también veremos hoy También veremos hoy Y en esta mansión hay muchos Pokémon bebés Pues está... Hay Pichus Hay Iglepoops Hay Clefas Y también hay un Swainub salvaje Vaya, es un verdadero placer daros la bienvenida Tiene una casa muy bonita, señor Baclo Venga, cometa ¿Este pequeño dónde lo echa? Esto te dejará satisfecho Nom, nom Que como ahí hay pocochos a punta pala Pues se cuela y se los come todos Por cierto, el nombre del señor de la mansión se llama Backlot Veremos si hoy también se llama Backlot Y al final de todo Después del capítulo Aunque últimamente hay varios capítulos que no estoy pudiendo ver bien Porque la página está rota O el capítulo está mal subido Y no me deja verlo entero Pero lo importante me deja verlo Y es que Maya se queda con Swainub Así que tiene un Pokémon de hielo nuevo para su equipo Y ya veremos cómo lo utiliza Ya veremos De momento no he visto mucho En este capítulo llegan por otro camino Y está intentando entrenar a Gligar Porque el pobre no da para más Es un poco cagao Está... Tiene mucho miedo Sobre todo desde que el Gliscor de Polo Le pegó una paliza con guillotina Y ya se intenta entrenar con él Pero es que no se atreve No se atreve ni a volar Y no prestas atención Entonces Se encuentran con Gery Curiosamente Gery está por ahí Porque sí, Gery está siempre donde se le necesita Y le da un colmillo Le da un colmillo que sirve para evolucionar A Gligar A Glyscor ¿Vale? A Glyscor De Gligar Gligar a Glyscor ¿Vale? Y después del capítulo Y ver cómo casi ya se despeña por... Bueno, se despeña por un barranco Gligar evoluciona a Glyscor para salvarle Y ya, al menos Da miedo él Hago valor para intentar ver a ese Pokémon legendario Nunca lo olvidaré Hemos evolucionado Es un colmillo agudo Vale, un Glyscor da más miedo que un Gligar Y nada, pues ya veremos si espabila Y puede ser un gran Pokémon para Ash Y aquí, bueno, ojo Se reabre el debate De si un Pokémon evolucionado es tan fuerte ¿No? Porque Ash muchas veces no ha querido evolucionar a sus Pokémon O no han querido a los Pokémon evolucionar Ash nunca ha forzado a ningún Pokémon Y... Pero a esta ocasión sí que le están medio forzando ¿No? Bueno En el siguiente capítulo Llegan a... De nuevo a Ciudad Corazón Porque tienen que ir a Ciudad Corazón Para volver a ir A... Para colocar a Estis Como vamos a hacer nosotros hoy Así que por eso es lo que vamos a hacer hoy Y... Hay una... Un concurso de... De belleza Pokémon ¿De acuerdo? De... De accesorios Pokémon En la que hay una... Pija que... De... De la leche Que de verdad Yo con las pijas estas No... No acabo... No acabo de pillarlas Que por cierto Ash... Eh... Al fin y al cabo Pasan por Ciudad Corazón Para... Para... El gimnasio Que Ash... No... No lo hizo Yo sí Pero la líder todavía no ha vuelto ¿Vale? Fantina no ha vuelto todavía ¿Qué? Tina la líder del gimnasio Todavía no ha vuelto Es un poco estilista Es también una especie de coordinador Gracias por esa cálida bienvenida Que tanto me merezco Que chicas más tontas Bueno la cuestión es que Tanto Ash Como Maya Participan en este Concurso de belleza Y de accesorios Pokémon Y... Eh... Tanto ellos dos Como la pija Llegan a... A la ronda final ¿Vale? Eh... Hacen una actuación Ash Un poco... Cachonda Disfrazándose de Tarzán Con Pikachu Y Maya Una actuación simple Pero con accesorios bonitos Y la otra La pija Pues con su... Mismagius Una actuación súper espectacular Y con mucho brillo Y tal Pero no dejando Sobresaltar al Pokémon Que al fin y al cabo Es lo importante ¿No? Aquí también Total Que Ash gana El premio original Originalidad Y Maya gana El premio al concurso Y la otra gana Un premio de accesorios ¿Vale? Se cree la dueña y señora De todos los secretos Del pokestilismo Pues coordinadores Y pokestilistas Son exactamente lo mismo Hermión No olvides que ahora tú eres la estrema Ese chaval no sabe muy bien De qué va esto Pero... Tanto que le gustan Pues toma accesorios Y ya en el cuarto capítulo Que he visto del anime En el 35 o 556 Es la barrera Es la barrera De los Psyducks Pero si es que no puede ser Más increíble Esto de De los guiños Del juego al anime Es un espectáculo Es un espectáculo Para nuestra vista Para nuestros oídos Bueno la cuestión es que Están pasando por un Acantilado Donde hay Tres Psyducks Que están defendiéndolo Y están Son súper fuertes Confusión Hidrobomba Poder oculto Vamos que no pueden pasar Y claro es que Subir el acantilado Es demasiado inteligente Y no lo hacen Para pasar por encima Tienen que pasar por debajo Bueno la cuestión es que al final Se hacen amigos de los Psyducks Porque les ayudan Del Team Rocket Aunque tampoco lo pueden ver muy bien No sé que le pasa a la página esta Está rota Y se dan cuenta De que estaban defendiendo Básicamente a sus mujeres O las mujeres A sus hombres No sabría decir Porque están naciendo Unos mini Psyducks Al otro lado del paso Y estaban haciendo tiempo A que los mini Psyducks Pues nacieran Así que nos dejáis pasar Por favor Psyduck bebé Que están rompiendo el cascarón Y poco más Hasta aquí Lo que he estado viendo En el anime Cuatro capítulos Porque luego ahora Van a llegar Como una escuela Pokémon Y son cinco capítulos En la escuela Pokémon Cinco ¿No? Cuatro Cuatro capítulos En una escuela Pokémon Con Serval Eso ya lo veremos En el próximo capítulo Os lo comentaré O sea que aún falta Aún falta Para Polo Calaestis Pero falta bastante Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Unos ocho capítulos Más o menos Me tengo que ver Para la próxima Pero bueno Eso es la cuestión Y problema del futuro Ahora Luego grabaré El anime Y lo editaré Ahora vamos a jugar Directamente Así que ¿Cómo va el equipo? Están todos perfectos Todos perfectos Pues yo que me alegro Sí chicos No, no me había O sea me había olvidado Y lo atrapé ayer He atrapado un Gible He seguido la guía Y Gible era muy fácil de atrapar Básicamente es que Estaba en una entrada oculta Debajo del puente de bicis Y entrabas Y ahí hay un montón de Gibles Y bueno Atrapé al primero Y ya está Dragón tierra Ataques no excesivamente buenos De momento Pero yo creo que estará muy guay Sé que tengo dos Pokémon tipo tierra Pero bueno Seguro que nos ayuda Tiene el repartir de experiencia Y nos ayudará un montón Creo que quiero poner A Monferno el primero Muy bien Pues nada Sin más dilación Vamos a continuar ¿Qué hace este aquí metió? ¿Por qué me hablas desde ahí? ¿Qué hace? Te muero mi disfraz de Krogon A ver Eh ¿Qué pasa? Que yo no cuento Yo también estoy aquí Bueno ¿Dónde está ese... ¡Bum! Madre mía Explosión Jo La he liado Parda Mananti Eh, eh, tú ¿Qué es lo que has hecho? Eh, eh, eh ¿Qué he hecho? Bueno, técnicamente no soy yo El paquete que yo era una bomba La bomba galáctica Para más señas A mí me dijeron que pulsara el botón Y eso dice flip Ah, sí Que no se me olvide Hay que informar a los resultados De las pruebas Chao Esa máscara ridícula De gestorio Ostras ¿He insultado a Mananti? Mananti ¡Pégale! El gran pantrado tiene un valor incalculable Ni se os ocurra seguirme Y no dejéis entrar a nadie más Lo tendréis claro Si quedara algún cachito de la bomba Polo Oye, sigue toda esa canalla Yo me quedo como ha dicho el maestro Tengo que evitar que entre nadie más No dejes que ese malandrín se escape Bueno, pues vamos para allá Vamos a perseguir a ese malandrín ¡Tú malandrín! Ni se te ocurra seguirme Me tienes A esto Hace de forma Tengo que irme al lago enseguida Así que está de suerte Me piro Bueno, después de algún lado No te obligas a seguirme Bueno Vamos al lago valor Esta gente está tan tranquila Como si no hubiera pasado Un criminal Necesitamos la energía De la valla de Eólico Para hacer esto La verdad es que Solo a un genio se le podría ocurrir algo así Por tanto, nuestro líder Que lo vio todo Debe ser un genio De la ciencia mecánica ¿Estabas escuchando? Si crees que no debería empezar De voz alta Pero no voy a gastar mis energías Luchando contra ti Madre mía No pueden ponértelo más fácil Para seguirle No pueden ponértelo más fácil Por cierto Ya no tengo ni golpe roca Ni corte Ni... Ni nada Aunque lo cierto Es que esta bomba galáctica Es un... Con esta presidibilidad De pocas cosas Que lo puedo volar por ese bruto Que es lo que tienen pensado Hacer con ella ¿Estás escuchando? Si es que no debería empezar De voz alta Es muy tenaz Y yo me estoy cansando de huir Pero no voy a gastar mis energías Luchando contra ti Me voy a decir pesado Es que soy un pesado Bueno Hola con pinche Ese paquete Ese paquete que trajo el equipo galaxia Es preocupante Por eso estoy aquí ¿Qué dices? Que era una bomba Y que se ha producido una explosión En el gran pantano Además está siguiendo a un hombre Con un ruido Pinado orinal Jorinal Y con un traje estrafalario Dicho de otra forma Es el equipo galaxia No, 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 no ¿Cómo se me habrá pasado por alto? Ay, Hudson Esta vez has cometido el error de siglo El hombre que he visto huyendo Era el portador de la bomba Ah, esto no quedará así Alto, alto, alto Digo Y de música de detectives ¿O qué? A ver niñas No os asustéis Que ya estoy aquí yo Para ayudaros Bueno, pues nada Hemos vuelto a la orilla valor ¿Qué pasa, Hudson? Bueno Dejamos a Hudson hacer sus cosas Yo voy a buscar al malandrín ¿Dónde estás, malandrín? ¿Dónde se ha metido el malandrín? Aquí está molestando a esta muchacha El malandrín ¿Dónde se ha metido el malandrín? Igual tengo que hablar con este hombre, ¿no? Si es que no puedo ser yo individual Ah, si eres tú, mi compiche Ya estoy en este hotel Estoy intentando a la gente Parece que he visto algún sopechismo Estirá que me ayudará Salí a investigar Si se me ha hablado Puede que el sopechismo Se haya escabullido ¿Dónde? ¿Se habrá metido una casa? No creo, ¿no? No creo que se haya metido Ninguna casa, ¿no? ¿Se habrá metido Al restaurante este? No creo Si está aquí Uf, uf Y total, ¿para qué corros? Este nuevo mundo El nuevo universo En el que tanto habla el líder Mira, no sé qué Solo he pensado Cuando usemos esto Eh, me estás espiando Eso pasa por pensar alto Es insistente, eh La carrera me ha agotado Así que no pienso pelear contra ti Pero bueno, tío Vamos a pelear ya Te gano Y se acaba esto Pesado ¿Cómo? ¿Me sigues pisando los talones? Y ya casi hemos llegado al lago Así que no me dejas otra acción Me he puesto adelante ya Para que deje de correr Tú, ¿qué cantamañanas? Me equipo Pokémon Que solo es un Krogon Muy bien Está bien que lo intentes A ver si Mufair No puede contra él Vamos a Rueda Fuego Le quitaré Un tercio de vida Yo creo Hasta aquí O más Estoy fuerte Contoneo Me sube el ataque Y se confunde Me confunde Debería llevar Vallas de confusión, tío Qué pereza A ver, Monferno Intenta no pegarte Por favor Bien Bien, Monferno Bien Así me gusta Muy bien Bien, Gible Bien Han luchado Si no hubiera corrido Podría haber luchado mejor Sí, lo que tú digas Compañero Lo que tú digas No puedo ir luchando Apenas me quedan fuerzas Tendría que darle esto al comandante Ojalá pudiera usarlo yo en el lago Si no puedes correr Si va andando Le pesa el culo ¿Andas, Cintia? Pero bueno, Cintia Eh ¿Qué tibus inverte? ¿Qué tal vas con la poké? Se ha venido a estudiar la historia del lago Pero por lo visto no dejan pasar a nadie ¿Sabes tú algo sobre el lago? Dicen que hay una isla justo en medio Y que en ella habita un pokémon espejismo Según la leyenda Nadie debe de entrarse en su morada Es verdad Tenía que hablar contigo otra cosa Bueno, el polo Eh, as ¿A dónde ha ido ese zocote el equipo galaxia? ¿Cómo? ¿Tienes una hermana mayor? ¿Ah, que no lo ves? Vale, vale Una hermana mayor Esa explosión de Gran Bantana No ha sido nada serio El señor Mananti me ha pedido que te lo dijera Pero el equipo galaxia es ese caray ¿Se han descontrolado o no? La próxima vez que los vean Les daré una lección que no olvidarán Nos vemos No sabe que es Cintia Un respeto Es amigo tuyo Tiene más energía que paciencia Eso está claro Bueno, volviendo a lo que te quería decir Hace un momento ¿Has visto el grupo de Saira De la ruta 210? Sí Sí, exacto Junto al café de la ruta 210 Había un grupo de Saira Todos sosteniéndose la cabeza Con sus manos Alas Bueno, el caso es que tengo una medicina Que podría ayudarles Como estás trabajando en el poké Y supuse que te podría interesarte Vale, la poción secreta Para Liberar a los Psydux Hace ya tiempo Yo también me marqué Una gran aventura Para completar mi Pokédex Pero que si consigues Ver a todos los pokémon Te será más fácil Dejurir lo que oculta El pokémon de espejismo Bueno, está Interesante ¿Me está diciendo Que los tres pokémon legendarios Se van a liberar Cuando atrape Todos los pokémon? ¿Me está diciendo eso? Por cierto No se me ocurre Volver andando Vamos a volver volando Eso de andar ¿Qué es? La verdad es que tenía pensado Volver al restaurante A combatir Que me daban bastante pasta Pero bueno Llámalo a la puerta Aquí, llámala Muy bien ¿Dónde está el manantí? ¿Tengo que ir a hablar con él ya? ¿O no tengo que hablar ya con nadie? Entiendo que ya no tengo que hablar con nadie ¿No? Pues ya está Si no tengo que hablar con nadie Nos vamos En dirección A nuestro ¿Y este hombre? Está aquí en medio Seguro que quiere algo ¿Me he dicho que estoy al pokémon? Ah, no Pues no Tampoco quiere gran cosa Vale, pues vamos a continuar Me preocupa que No hemos hablado con este hombre Ha estado ya en el gran pantano La mansión pokémon Ahora voy a la mansión Ahora voy a la mansión Y a por estos pepinos Vale Entonces ¿Veis que hay árbol de corte? Yo ya no tengo corte ¿Merece la pena enseñarle corte a Roselia, tío? Es un ataque tan malo Que me da vergüenza enseñárselo a Roselia Y realmente No es que sea necesario ir por arriba Creo No sé si luego puedes ir por el otro lado A ver, seguro que Te vas a perder cosas con corte, ¿no? Y sin golpe roca ¿Pero merece la pena Tener un pokémon que tenga esa MO? Total Esto Puede ir por aquí y ya está A ver, vamos por aquí y ya está Eh ¿Tú crees que estás a mi altura? No sé Mido un 81 Tú me dirás A ver ¡Ah! Los rangers Sí, Pokémon Ranger Johnny Sí, había leído por la guía Un poco así por encima Que hay Pokémon Rangers aquí Pero claro Los Pokémon Rangers Realmente no deberían Luchar Por cierto Ojo ¿Estaba huyendo el gato? ¿No? ¿No? Sí, estaba huyendo, sí Eh Claro, no debería Igual debería atacar con vuelo En lugar de con ataques de fuego Porque si está lloviendo Un ataque de hielo Si tuviera ¡Uf! ¡Uf! Está muy débil, eh Le sacó cuatro niveles Y le he quitado Solo esa vida Por la lluvia Muy preocupante Monferno en esta ruta Igual No podemos depender mucho de él Y si dependemos de él Como mucho para ataques de lucha Pero para ataques voladores Para ataques de fuego No A ver Por suerte este Carnavain Nos está haciendo cosquillas Ostras la lluvia Y claro Más llueve Más Débiles son los ataques de fuego Tres ruedas de fuego Para un carnavain Ha sido triste Ha sido triste Pero bueno Monferno al 33 Que es lo que quería Que subiera un poquito de experiencia Eh Gible Sigue lloviendo Vale A ver quién va a sacar ahora Un Luxio Hombre Pues Luxio Tenemos Gastron con Bombalodo Y Gible Si saca un Luxio Podrá hacer Mordisco Y poco más Y chispa Pero si saco a Gible Nada Gible es muy Voy a tardar mucho Derrotándole con Gible De momento Gible Tiene que quedarse ahí Lo que necesito Es terremoto Para empezar a reventar Contoneo Ay que asco tío Dejad de hacerme ataques raros Tío Que me confundan Y me hagan tonterías ¿Qué pasa hija? ¿Quieres saludar o qué? ¿Estás por el maullando? Bien Bien Hija ¿Cómo estás? Esto hacer vídeos con compañía Mola eh Guapa Ay menuda legaña tienes Ven aquí Ven aquí guapa Menuda legaña tienes el ojo Menuda legaña tenía el ojo No os la voy a enseñar Que os dará asco Menuda legaña Tonerías explosiva Total Soy explosivo Vale Cuidado porque creo que aquí Vale Tóxico es interesante Pero teniendo pocas tóxicas No necesito ningún ataque De esas características Vale Aquí si os veis Por lo claro No te hundes Y por lo profundo Te hundes Lógico Que si me atacan el barro Claro que no Que estupidez El barro es especial para tratamientos corporales Si no me retrocedería Y lucharía por salir Vale Entonces vamos a intentar Ir por las zonas Que no cubre Para no ir perdiendo el tiempo Y hasta creo que por aquí También hay objetos ocultos Pero bueno Creo que acabo de hacer un poco el tonto ¿No? Bueno Más o menos ¿Me estoy dejando algo? No ¿verdad? Bueno Pistas para entrar Aquí se... Esa Pokémon me da salto Salvo que vaya con corte Pero bueno Tampoco creo que sea nada espectacular Uno Pokémon se vuelve más fuerte Es cuando llueve Sí Y otros más débiles Como mi Monferno Dada para sol Moni ¿Qué me vas a sacar? Un Goldeen Sí, la verdad es que debería haber cambiado Vale Pues Monferno Poco puede hacer Bueno Podría dar un Ultra Puño Pero creo que vamos a sacar A Roselia Roselia Porque Luxray lo haría bien Pero... Como me va a atacar primero A Cuaro Se rodeó A Cuaro lo usaba Milotic Con... Con Pluvio Azote no me va a hacer nada Lo usaba con Pluvio Para la presentación del concurso En la Copa Pluvio Muy bien Es que el agua me da fuerzas Porque me está regando ¿Sabes? Entonces le da fuerzas a Roselia Gible nivel 20 Bien Gible Bien Ahí sigue dándole caña Primer nivel de Gible La verdad es que solo atrapé uno Solo atrapé un Un Gible Es que yo creo que Basta Va a merecer la pena ¿Qué pensáis? Tener la evolución de Gible Un Gastron Si es el Pokémon El Pokémon de Cintia Tío ¡Oh! ¡Qué difícil! Los nombres El Pokémon de Cintia Que es dragón Tío Me llaman Mujer Lluvia Y tiene un dragón en el equipo Siempre de mola Este creo que es el tutor De movimientos Pero que funciona de otra manera Porque ya hemos visto un tutor Si me entran las partes Que has encontrado Puedes enseñar algún movimiento De tus Pokémon ¿Quieres que me enseñe algún movimiento? No Vale A mi papi le gustan las partes azules En si no hay más personas De las que hay partes A una le gustan las partes rojas Y a otra las amarillas Ajá Mi papi colecciona partes Si me encuentran una en el subsuelo O algo así Tras la porfa Y en el subsuelo no Porque no puedo ir No puedo ir al subsuelo Por eso así de pringao Mira ¿Ves? ¿Ves el reflejo? Ese soy el pringao Soy el pringao Pero bueno Es lo que hay ¿No ves que estoy pescando? Me vas a plantar los peces Sí Ese era mi objetivo Chaval Ese era mi objetivo Juan Vaya Igual debería haber sacado Luxray Porque Es que Eso de que Yard O sea tipo de volador Es subrealista No me queda otra que cambiar A Luxray Vale A ver ¿Qué me vas a hacer? Porque ya te he intimidado yo también Ciclón Tipo dragón No creo que No es un ataque muy fuerte Ciclón Vamos a hacerle un chispa Por cierto Por cierto Por cierto ¿Os acordáis que ayer Bueno en el otro capítulo Estaba hablando sobre Colmillo Igneo Colmillo Hielo Y Colmillo Rayo Que estaría muy guay Que Luxray tuviera los tres Pues ni Colmillo Hielo Ni Colmillo Igneo Se pueden aprender en esta generación Creo que es en la octava Hasta la octava generación No están como MT ¿Sabes? Entonces no se puede encontrar Dejé escapar mi captura Y victoria Déjate de mí Estuve buscando Y nada Es una pena ¿Eh? Porque estaría muy guapo A los Pokémon 4 Les encanta la ayuda Para mí Estaría muy guapo Tener Un Un Luxray Con esos ataques Pero Lo que no entiendo Es por qué En la guía que vi Le cliqué a cuarta generación Y tenía esos ataques Si esos ataques No son de cuarta generación A ver Yo creo Juraría que no se pueden aprender De ninguna manera ¿Eh? Igual me estoy equivocando Y si se pueden Como movimiento huevo O algo así Ya sabéis que hay como Movimientos que si Se los enjas al Pokémon Y luego tienes un huevo El Pokémon que nace Nace con un movimiento especial Pues así Pero no, no, no No lo tengo muy claro Barboach La sardina Barboach La sardina ¿Hay un movimiento más fuerte Que gigadrenado? No sé Pero me quiere sonar Que sí Que de tipo planta Todavía hay un ataque Aún más fuerte Que gigadrenado Igual no, ¿eh? Y me estoy aquí Y yo Diciendo tonterías Pero no sé Me quería sonar Realmente Roselia Y Luxray Contra Pokémon tipo agua Los dos son fuertes Contra todos Pero por ejemplo Si es agua eléctrico Roselia Creo que iría mejor ¿No? Y Luxray no Los ataques tipo planta Me refiero Igual que con un y a dos Va mejor Luxray Igual que con un Quagsire Va mejor Roselia Se complementan Pero Me siguen sin convencer Los Pokémon tipo planta Disculparme Los amantes de la planta Como Gardenia Pero yo creo que No sé, tío A ver Yo creo que Cuando acabemos Todas las generaciones Ya lo he comentado Lo comenté en otro capítulo Me gustaría hacer un vídeo De De mis equipos O de mis Pokémon Favoritos De cada tipo ¿Sabes? Yo me cogeré la lista De todos los Pokémon Que hay Y diré A ver Tipo eléctrico ¿Qué 6 Pokémon De eléctrico Son mis preferidos Para llevar a un equipo Full eléctrico? ¿Sabes? Y yo creo que eso Lo haré Pero claro Prefiero hacerlo Cuando conozca Todos los Pokémon No cuando Conozco solo 4 o 5 generaciones Son 8 de momento Y la 9 está en camino O sea Vamos tarde Vamos tarde Pedro Hasta la próxima Me he mordido al azul ¿Eh? ¿Qué pensáis? Yo creo que podría ser Un capítulo muy interesante Un vídeo muy interesante Estoy muy ruso De mis Pokémon Te mostraré por qué Muéstrame Muéstrame por qué A ver El Dino Un Hombreon Interesante Es tan interesante Es tipo siniestro Es bien Tipo psíquico Tipo siniestro Pero voy a lanzar Unas púas tóxicas Para el siguiente No sé Si me apetece fastidiar Un poco Y Y que no decís De hacer púas tóxicas Y luego sacar A Luxray Y hacer rugido Así envenenas A los dos ¿Sabes? Eres asqueroso Ostras Ataque rápido Ahí se han venenado Vale Pues entonces ya Es que estaba pensando En sacar a A A Luxray Y hacerlo Pero Si se han venenado El solo Pues ya está Eso es asqueroso Pues vamos a darle Con giga drenado No sé tío Y le enseño Síntesis A Roselia A ver Corte creo que No se lo voy a enseñar Prefiero Sacrificar Y si tengo que ir A por un Pokémon En el PC Para usar corte Lo haré Y si lo tengo que hacer Fuera de cámara Lo haré Pero no quiero Ya que Voy a tener un Roselia Un Roserade Que de por sí No me gusta En los Pokémon plantas Me refiero A hoja mágica Nunca falla Aunque me hayas Echado ataque arena Pues no quiero enseñarle corte Tío Púas tóxicas Se lo voy a dejar No sé si hacerle Síntesis Gigadrenado Tres Y luego creo que Necesita un ataque Tipo veneno Porque puas tóxicas Está bien Pero no es un ataque Tipo veneno Es para envenenar Pero al otro Al que va a salir No sé O dejarle paralizador Pero claro Si ya enveneno ¿Para qué quiero paralizar? Me entendéis ¿No? Un espión Tipo psíquico Drifling Dale caña No sé tío Y si busco en internet Mejores ataques de Roselia O de Roselade Que penséis que salga A ver Es que luego eso Cuando lo miras en internet Muchas veces Es por las guías Que hace la gente ¿Sabes? Entonces no No es lo mismo ¿Entendéis? ¿No? Es decir Que si tú tienes Un equipo competitivo Y metes a A Roselade A lo mejor es porque Tienes otros Pokémon Con los que se complementan ¿Sabes? Solo le quito eso Confusión No debería quitar mucho Yo le debería Matar de un golpe Tipo Fantasma Psíquico No Pero el veneno Sí El veneno Te va a hacer Caer Y caíste Muy bien Gran combate Drifling Hace tiempo que no te usaba Y Gibralt 22 Ahí Poniéndose a tono Dino Hasta la próxima Más de vuestra Entonces si yo hago una Búsqueda rápida Me gusta hacer estas cosillas Si yo hago una A ver Mejores ataques Roserade A ver Pokémon GO 1 Es que me meto El Pokéexperto Es donde aparece esto Y si yo lo de la cuarta generación Aquí te pone Púas Que es tipo Tierra O Púas tóxicas Púas es de tierra Y Púas tóxicas Hierbalazo ¿Qué hace Hierbalazo? Tiene un poder variable Entre 20 y 120 En función del peso del rival Mmm ¿Y por qué? A ver Le tengo Tengo la MT De Hierbalazo Ostras Está muy guapo Le dicen Púas tóxicas Hierbalazo Síntesis Y poder oculto De fuego Interesante Y el veneno Pues con Púas tóxicas Interesante O Púas tóxicas Somnífero Que no lo tengo Lluevehojas Que creo que lluevehojas Es el ataque más fuerte De tipo planta 90% de precisión 130 De ataque Espectacular Creo que lluevehojas Y planta feroz Son los ataques más fuertes De tipo planta Luego lluevehojas Bomba Lodo Bola Sombra Y poder oculto De fuego Uf Es un Eso sería interesante Pero ahí no te puedes curar Claro, ahí no te curas Voy a hacer mucho daño Con Leaf Stone Gracias a su alto ataque especial Bomba Lodo Se adubó El golpe a fantasmas Fuego hielo Madre mía Interesante Interesante Hay muchas combinaciones Muy interesantes Según también La naturaleza Que te haya salido Aquí también hay otra De sustituto Drenadoras Bomba Lodo Y Púas Púas Gigadrenado Bomba Lodo Y descanso O síntesis Lluevehojas Bomba Lodo Sonífero Y síntesis Yo soy más Yo soy más de síntesis Soníferos Que creo que no lo puedo aprender Bomba Lodo Y lluevehojas Es interesante Paranormal Aquí le dicen también Es interesante También depende de la generación Hay unos ataques u otros Bueno, es interesante Mis cosas de De estratega Ojalá se acercara una chica A la que le gustara pescar Pero eso viene entrenador ese Vaya pobrecillo Pobrecillo Que yo no soy su chica especial A ver, Josh Pues no sé Me lo pensaré Y Herbalazo Es interesante Pero tampoco me apasiona Prefiero lluevehojas Y Herbalazo Es que es tan situacional Es para Pokémon pesados Pero A ver Que se sobreentiende que A medida que avanzas en Pokémon Los Pokémon evolucionan Y salen más grandes Y pesan más Entonces a medida que vas para arriba Un Blastoise Por ejemplo Feraligar Empolion ¿Sabes? Las evoluciones de los iniciales Por ejemplo O No sé Wailor Ya lo Vamos Wailor lo mata Un Herbalazo En nivel 1 Pero creo que Luevehojas Es más interesante No sé si lo podré aprender O cómo podré aprender Luevehojas Pero yo creo que esa es la clave Aunque no tenga 100% de precisión Tiene un 90% Está muy bien Entonces creo que va a ser Púas tóxicas Es una estrategia muy asquerosa Síntesis Para curarte Después de haber usado Púas tóxicas Lluevehojas Lluevehojas Y me faltaría a lo mejor Bomba Lodo Para tener un ataque tipo veneno Contra psíquicos Aunque los psíquicos A Roselia Y a Roselia le dan caña Porque soy tipo veneno Entonces no es para los psíquicos No Sí, claro Veneno es para los psíquicos Madre mía Vale, no puedo pasar Pero por aquí sí Vale Viento plata Tipo bicho, eh Pues tipo bicho Y viento plata Es un ataque tipo bicho El típico ataque De Beauty Fly El menos alto Yo no lo he visto Viento plata Quita 60 Solo tienes 5 pps No voy a aprender Alguno de mis Pokémon Por casualidad Pues Drifling sí, eh Ojo un Drifling Con viento plata A ver Un segundo Tabla tipos El otro día Iba a hablar de la tabla de tipos Y no Al final no hablé A ver El bicho Le puede A planta Psíquico Y siniestro Hombre Pero es que a siniestro También le puede la lucha Y ya tengo un Pokémon de lucha Pero no me importaría Tener un Pokémon bicho, eh Un ataque tipo bicho Como viento plata Viento plata Pero claro Entonces Al final Deja a Drifling Aquí analizando Como si esto fuera competitivo, eh Me quedaría con viento A ciego por supuesto Que además Fantasma es eficaz Contra el propio fantasma Y contra el psíquico Claro, si ya es fuerte Contra el psíquico ¿Para qué quiero Un ataque de bicho? Para el siniestro Pero siniestro Puede a Drifling Entonces sería Contraproducente, ¿no? O sea, si me hacen un triturar A Drifling Le dejan tiritando Todo viento plata Ojo Contra la planta Ya tengo el fuego Y el volador El mismo Drifling Con vuelo ¿Sabes? Entonces al final No sé, me lo pensaré Porque reserva no me gusta Y vendetta Tampoco es que me guste Así que tengo que pensar A Drifling Qué ataques ponerle Porque de momento Drifling A ver, vamos a poner Drifling A ver qué ataques Le pueden aprender Porque es que no No me llama mucho La atención aquí El pobre globo Me gusta Sus estadísticas y tal Pero no sé A ver Está en el nivel 35, ¿no? El 32 Aprende en el 32 Viento a ciego Ya lo he aprendido En el Relevo en el 37 Bola sombra En el 44 Pero ya tengo un ataque Tipo fantasma Que encima es súper fuerte Bola sombra ¿Cuánto quita? 80 Hombre, es más fuerte Que viento a ciego, ¿eh? Es más fuerte Y luego ya explosión Que no se lo va a enseñar A ver, luego le puedo enseñar MTs A lo mejor Psíquico se lo quería enseñar, ¿no? ¿Puedo aprender psíquico? Sí Puedo aprender psíquico A ver No es un ataque psíquico O sea, no es un Pokémon psíquico Por tanto No le va a poder sacar tanto partido Como Gardevoir En la anterior generación Pero creo que tiene ¿Qué pasa? Tiene buenas estadísticas, ¿no? De ataque especial 66 Está bastante bien, ¿eh? Gastron también Bueno En la línea No destaca tanto como Luxray Por ejemplo Vale Bueno Ya nos lo pensaremos Bueno, dice Puedes usar troncos caídos A modo puente Madre mía Que voy todo rápido, tío Pero por ahí no puedo pasar No puedo ir por los atajos Porque no tengo ¿Y este poli? Podríamos que hacer Esto de seguro Incluso de noche Este seguro que de noche Lucha contra ti ¿Veis? Con el árbol Si cortásemos árboles Seríamos más rápido Pero que no Yo no quiero enseñar Corte a un Pokémon Me niego Yo lo siento Pero me niego O sea, es Es superior a mí Es Es algo que no va a pasar Vamos a intentar Atrapar a ese Weasel Porque La verdad es que Viendo el anime Me dan ganas De tener un Weasel Y evolucionarlo a Flothel Flothel tiene pinta Que es un Pokémon de agua Bastante fuerte Pero nada Que se compare con un Gastrodon Le he atacado A ver si le podía capturar Pero Lógicamente Rosería se lo ha cargado Bueno Ya iremos pensando Cómo hacemos nuestro equipo De momento Yo creo que no va mal Luego la Tierra Húmeda Me reconforta ¿Ah, sí? ¿Te gusta la Tierra Húmeda? Bueno A mí si no estuviera lloviendo No estaría mal Quique Cadabra Buah Me destroza Me destroza Si tuviera Algún ataque de veneno Pero Drifling Yo creo que en general El equipo que tengo Es muy bueno Es un gran equipo Competitivo Yo creo Defensa X Interesante Creo que es un gran equipo Competitivo el que tengo Seguramente pudiera ser Mucho mejor De alguna manera Pero en general Yo creo que Puedo salirte Por cualquier sitio Seguro que en ataques Podrían ser mejores Pero eso Bueno Todavía Estamos a mitad de camino Tenemos 4 medallas Y As tiene 3 O sea Va peor que yo Quique Hasta la próxima Vaya vaya ¿Por qué tuviste que derrotarme? Pues porque es lo que hay Quique A veces se gana Y a veces aprende Pura total Ahí tenemos otro árbol Que no he cortado Aquí tenemos un combate doble Al que iremos ahora Y un objeto Parte azul Madre mía Con las partes Tío Si no quiero enseñar Ningún ataque A ver ¿Con quién vamos A este combate? Pues con Roselia Que le estamos dando duro Y vamos con Can Gastron o qué Vaya por Dios ¿Es otro Witzel o qué? ¡Anda! ¡Seros azul! Pues está a nivel 34 Solo está 5 niveles 6 niveles Por debajo de mi De mi Gastrodome Pero no tío Yo creo que Ya la tengo Rosita Pues le tengo Rosita Además Se los me acompañó Durante mucho tiempo Nos tenemos que proteger Al entorno natural Es un Ranger ¿no? Solo que respetas El medio ambiente Yo sí que lo hago Un Ranger ¿Son Rangers estos? Sí Qué guapo tío Ranger Idoa Y Ranger Javier Y yo justo jugando Una serie de Pokémon Buen Ranger Qué gozada Bueno pues Creo que tengo Un equipo perfecto Para estos dos Pero perfecto además Y Monferno No va a poder hacer nada Vamos a empezar Con un Giga Drenado A Marril Y con un Hidropulso A Monferno Y creo que deberían caer Los dos No sé si de un golpe Pero casi Giga Drenado A ver Lo bueno de Giga Drenado En contra de síntesis Es que Atacas Y te curas ¿Sabes? Y con síntesis Solo te curas Pero bueno Rodafogo No me va a quitar nada Ni a Roselia Le quitará Un tercio Mitad Porque está lloviendo Vaya Me ha quemado tío Me ha quemado Vale Es muy eficaz Perfecto Bien Roselia Bien Gible Ahí subiendo nivelitos Fuera de Del equipo Oye Y si está lloviendo ¿Por qué estoy quemado? Si está lloviendo ¿Por qué me resiento A la quemadura? Un Lefeon Esto es Tiene pinta planta Sí Vale Pues creo que Vamos a cambiar En el turno De Roselia A Roselia Por Drifling Y con este Vamos a hacerle Poderbuto Fantasma Esto y esto No le hacen nada Uf Debe cambiar también Porque me va a reventar Vamos a cambiar A Monferno Dos cambios Sí, sí Porque si es de planta Y yo soy Me haría por cuatro A Gastrodon Un Está guapo Esa evolución de IV Y no la he visto mucho Está muy chulo Hoja afilada Tú verás Hoja afilada Casi nada A los dos Interesante Pues menuda hostia Voy a haber llevado Bueno, Roselia no Pero El otro sí Vale Pues vamos a hacer un vuelo Porque yo creo que un rodafuego No va a ser suficiente Un rodafuego con la lluvia Le quitaré la mitad No, ni eso Pues nada Vuelo muy importante ¿Y qué va a hacer ahora? Ataca arena Fallaste Vale, pues rodafuego Y vuelo Hasta luego Rodafuego Miedo a lanzallamas ya, tío Ataca arena Qué pesado ¿Quién le está estirando la arena? No es que Drifling no está Ahora está Pero ya Lo tienes complicado Se debilitó Roselia ganó 151 puntos de experiencia Gastron Trifling 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 Ole Y Gible 600 Amplio Los Rangers Mi Pokémon Debo fortalecerlos más Parece tener buen corazón Me hay que saberlo Pues no Los Rangers deberían ayudar a los Pokémon A no capturarlos ¿Esto qué es? Pistas para entrenadores Puedes reconocer el contenido A bolsa Cursándosele Para cambiar los objetos De situación ¿No? De lugar ¿Quién es? Roselia Yo creo que los Roselian salvajes Salen por todos los lados Para darme rabia, tío Para decirme Ah, yo tengo drenadoras Y tú no ¿Eh? Salen para eso, tío Vale, estamos llegando a la mansión ¿No? Mansión Pokémon Para la contemplación De los Pokémon Para la contemplación de los Pokémon ¿Este guardia qué hace? Entre tú y yo Creo que patrocinamos demasiado Está la mansión Uy, estos No sé si van a querer luchar Pero igual debería reorganizar el equipo Ya está Reorganizado Vaya, vaya Me voy a poder dormir en una cama de importación Que le encarga media Porque si no lo voy a notar Estoy forrado Vaya En fin Si me lo permites Quería empezar ya Todo listo Pues si tan forrados estáis Si gano Me dais Mucha pasta, ¿no? El Benjamín Y la damisela Mireia Un Primplup Y unas cerezas Que bien me hubiera venido ahora Roselia, tío Bueno Roda fuego a Chirubi Que ya no llueve por aquí Golpe cuerpo a Primplup Refuerzo Toma, ayúdale con esto Roda fuego Cerezas Uno menos Vale No le voy a quitar mucho Hasta aquí Pero bueno Al golpe crítico Pero aún así bastante Ese picotazo siempre escuece Ese picotazo siempre escuece Madre, vea, restaura todo Madre, vea el chaval En dos contra uno Usas un restaurador ¿Verdad? Pues... Creo que no te ha servido de mucho, eh Para gastarlo ¿Cómo tirar el dinero? Por el forrado Venga, niño, bien Hasta la próxima ¿Ya está? ¿Se acabó? Bueno, me da igual Lo rico Lo rico necesitamos combatir Madre, vaya Ha sido impresionante ¡17.000! Tengo que venir aquí con el buscapelea, eh Tengo que venir aquí con el buscapelea A ver ¿Qué es este sitio? Este sitio que conduce al jardín de trofeos Todos los visitantes pueden disfrutar este jardín Aunque hay que tener cuidado Ya que pueden aparecer Pokémon salvajes Vale Pero... ¡Ostras! ¡Ostras! Te doy la bienvenida Aquí puedes retar al ruido de la mansión Las cinco criadas de entrenadoras El reto es vencer a las cinco sin interrupción Bueno, me considero un lugar especial Porque el momento no consiste en el que... Bueno, ahora... Hoy no, otro día, otro día Espérate que tengo que curar primero a los Pokémon ¿Puedo curar aquí? Lujobol, gracias ¿Puedo curar a los Pokémon así? Sí Vale ¡Me... ¡Ey! ¡Una cama ajena! ¡Me duermo! Bueno, pues vamos a retar las cinco damisenas Que no sabía que se podía hacer esto aquí ¿Con quién empezamos? ¿Con Monferno o qué? Venga, vamos a empezar con Monferno Venga ¿El número de turno, gente? Venga, vamos Muy bien, ¿qué pasa en nuestra primera criada? Comencemos, mi color presidio es el azul Que empiezo el combate ¡Uh, azul! ¿Será que tiene Pokémon de agua? No he guardado, ¿eh? Clefairy, vale No podría ser mejor De nivel 25 Van a ser cinco Pokémon de nivel 25 Vale Pues Clefairy Ultra Puño ¡Pah! Debería caer de un golpe Primera criada Derrotada Pero yo tengo cinco turnos para derrotarla, ¿no? Melita Hasta la próxima ¿Vale? La verdad es que la siguiente persona es bastante fuerte Me lo he cometido contigo Pero es el verde ¿Vale? Azul, verde ¿Y el rojo qué? El rojo para mí Otilia ¿Otro que el Feidy? Ostras, no podría haber elegido mejor Pokémon 27, eh Nivel 27 Más fuerte Pero aún así Le saco seis niveles Debería caer Sí Vale Bueno Sencillo Otilia Hasta la próxima Era muy fuerte Yo solo la segunda La siguiente es más fuerte Vaya, vaya Mi color de la suerte es el amarillo La chica girasol Esa soy yo Vale Es más fuerte Al 29 Emilia Otro Clefairy Madre mía Las chicas de los Clefairy Me hace gracia porque En la mansión había Clefas Entonces hasta cierto punto Es lógico Un aguante Anda Vale, pues Mejor Porque no sabía tampoco Si le iba a matar de un golpe a este No Porque no ha aguantado por el aguante Fallaste Has aguantado porque no te he quitado toda la vida Ahí no tenía solo un PS No Ya no le cae Ya no cae de un golpe Emilia Hasta la próxima ¿Dónde está la de color rojo? Que es el mejor La siguiente queda es un peli más fuerte que yo Si el color rosa no podría vivir El rosa Azul, verde, amarillo y rosa ¿Y la bosa la va a ser el negro o qué? ¿Y liana? Pues los Clefairy han ido cada vez más fuertes Pero es que he elegido al mejor Pokémon posible A mi Pokémon de lucha Ah, es que encima están haciendo el mejor ataque En lugar de intentar hacer algo Están haciendo algo que es perder un turno Porque yo con tanto nivel ya no las debilito Nada, o sea Por mí como si hacéis aguante todo el rato Hacen aguante Pero nada Giebel ni el 24 ¿Cómo está Giebel, tío? Y liana Hasta la próxima Era muy fuerte ese Hombre, me lo ponéis fácil ¡Mi Giebel está evolucionando sin luchar! ¡Qué grande! ¡Qué grande! A ver si me acuerdo del nombre De la evolución No es Garchomp, tío Es el Garchomp Este es Gavit Y es Garchomp, ¿no? En la última Gavit Qué chulo La siguiente grade es realmente fuerte La última, ¿no? Bueno, ya he vencido cuatro días Hasta ahora has usado seis turnos Los objetivos acaban en cinco Pues no podía Es imposible O sea Para empezar No he usado aguante Así que es imposible Acabar en cinco turnos O sea que sí O sea, si usan aguante Literal Si tienes que vencer a cinco Y te usan un ataque Que te impide matarle de un golpe Es imposible Puño Meteoro Ostras Pues nada En ocho turnos voy a ganar Puño Meteoro está interesante Pues nada Ocho movimientos Lo lógico Hasta la próxima A ver, es muy fuerte Bueno, pero qué premio me dais Nos ha parido a las cinco Tienes que ser una maravilla En ocho turnos En ocho turnos Le da cinco En ocho turnos Que has editado He sido ocho Menuda decepción Pero has parido a las cinco Y eso sí Ya es todo un logro Vuelve mañana ¡Ay! No te da nada Es imposible Entonces ahora No sé que esté sobreleveleado ¿Sabes cómo puede trabar un poco En el jardín de trofeo? Se le pone esto Un poco Y se le pone En el jardín de trofeo Para que no pruebes Campana alivio Otra vez Ya tengo tres campanas alivio Pues no me mola, tío No sé qué sería el objeto Pero vamos No estoy agandulado Solo estoy tomando Un pequeño descanso Tengo una mano A doler en la cama Cuando voy a vegetar Me da rabia Porque me gusta ganar Pero eso era un poco imposible ¿Y esta tía? ¿Eso es el lujo de Fortuny? Fortuny No se llama Vale Fortuny Esta es oficina Se llama Fortuny Vale Hola, hola Tengo la venida Yo por dentro Más yo Estoy muy ilusión En mi residencia Tanto por dentro Como por fuera Pero de lo más difícil Que estoy Es del jardín De trofeo que hay detrás ¿Por qué no voy a estar A viajar lejos Cuando los pocos Vienen a mi jardín? Aquí voy con esperanza De verlo No debes invierte a ellos Y de detrás De que me diga 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 Mayorito Más yo Es una persona Realmente generosa De la puerta De la magnífica Soy un vándalo Soy un malandrín Tocando lo que no puedo tocar Lo siento Todo lo que hay que partir A este punto es secreto Lo digo en serio Vale, vale Me voy Muy bien Pues solo me queda Echar un vistazo A la parte de atrás A ver que hay El jardín trofeo ¿Qué tipo de pokémons Habrá por aquí? No es aquí Donde se captura No sé si aquí se captura Yo lo capturé Creo A Saimin Saimin es un pokémon Planta legendario No es muy fuerte Pero es legendario Y yo creo que se atrapa En este jardín Yo lo atrapé Legalmente Cuando tenía el juego De hecho Algunas veces os he dicho Que podría Que asco las partes Algunas veces os he dicho Que podría Intentar recuperar la DS Que creo que la tengo ahí En un cajón E intentar Y así enseñaros Pues como quedó Mi equipo pokémon Cuando yo jugaba ¿Sabes? En la familia Me encanta decir Visita Yo creo porque Quiere presumir Soy a Cidra Madre mía Chico Llevamos 52 minutos Más el anime Que serán 56 minutos Y no hemos llegado todavía Ni a Ni a la siguiente ciudad ¿Eh? Que salvajada Oye Quiero combate doble Ahora Combate doble Siempre doble Nunca individual ¿Hace mi habitación Un duro entre pokémon? Hombre Claro Con tu esposa Nunca había combatido Con alguien Te jodeme tú Que nervios Pero bueno Como es eso posible A ver Que se cuentan aquí Los abuelillos La marquesa estrella Y el duque Tristán Chatot Y Vale Perfecto Más o menos Vamos a empezar Por Debilitar a Roselia Y a Chatot Yo creo En un rodafuego Cae Yo creo Sin lluvia Cae Sí No debería envenenarme Que antes me lo han hecho A mí A mi Roselia Y no se han envenenado Vale Chachara 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 Vale Parece un ataque volador Y me ha reventado Me acaba De reventar A Monferno De una manera Espectacular Vamos a sacar a Gavit Que quiero probarle Que si no No va a luchar nunca Furia Dragón Será suficiente Mofa Solo puedo usar ataques Perfecto No pensaba hacer otra cosa Furia Dragón Para atrapar Pokémon No está mal Como sabes que siempre Quita 40 de vida Pues ya está Bien Gastrodon Y bien Gavit Tienes una tendencia Muy buena para ser tan joven Sí ¿Y tú qué? Que el otro de las turnos Como cuando lucho con amigos 21.000 Hay gente que está forrada Tío Voy a curar a los Pokémon Porque los pobre Mira un árbol Que no puedo romper La verdad que Ya hoy He visto 3 o 4 árboles Que no he podido romper Por haber dejado a Bidoof Pero yo sigo pensando Que es lo que tenía que haber hecho Podría dormir en cualquier cama Como por ejemplo en esta Pues sí Yo duermo delante de la gente No me importa Madre mía Es que está en su planista Pero a la vez Es así los juegos de Pokémon Venga que vamos a llegar A la hora de juego Hombre Vamos a llegar A nuestro destino A ver ¿Dónde es esto? ¿Qué se cuenta este guardia? ¿Estás trabajando duro? Yo siempre Siempre duro Nunca blando Tengo que patrullar Día de noche Qué sueño Vaya Cuántos objetos Tío Con surf Y con tal Vaya bola Esa es la hora Que un ciudadano Saluda a la policía Estos seguro que de noche Luchan ¿Listo hombre? Pero otros no puedes hacerlo Si quieres tener Pokémon Rast Tienes que entrar Así los amarillos Básicamente Qué raro No hay objetos por ahí Ciudad corazón Bueno Pues hemos llegado Ciudad corazón ¿No? Les habéis pegado Montones de Pococho Estoy seguro De que vamos a causar Inquipresión en los concursos Has venido desde muy lejos Para presentar en los concursos Tengo que ver cuántos Pocochos Se le pueden dar a un Pokémon Para no li... Bueno Esta vez no la voy a liar Como ya la lié la última vez Vale Y podría haber ido por esa ruta antes ¿Sabes? A lo que me refiero Bueno Vamos a hablar con los Psyducks Y terminamos el capítulo de hoy Psyducks Uy no Esto no es Madre mía tío Es que ese jardín Está por todos lados ¿Os acordáis? ¿Dónde tenía que ir? Estoy más perdido Por aquí ¡Yuhuu! Venga Vamos a ver a esos Psyducks 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 ¿Dónde está el Psyducks? Un Pikachu Venos un Pikachu Psyducks Pero bueno ¿Dónde estaban los Psyducks? Pueblo Sosiego Ah, había que pasar por los Sosiegos Es verdad Digo, ¿dónde estoy yendo? Podría haber venido volando La verdad ¡Ey! ¿Está por aquí? Tío, ¿dónde están los Psyducks? Aquí ¡Psyducks! ¡Halo de la cafetería! Son cuatro y no tres Pero son cuatro Los Psyducks no tienen pinta Y quieren moverse ¿Quieres utilizar la posición secreta? Sí Los Psyducks ya no sufren Y persisten dolor de cabeza ¡Qué majetes! ¡Qué majeten los Psyducks! ¡Qué majeten los Psyducks! Pues nada, chicos Si les gusta el capítulo de hoy Pues hablamos con Cintia ¡Qué bien! Pero que has utilizado la posición secreta de T Estaba aspirándome Los Psyducks suelen sufrir dolor de cabeza crónicos Aún no se sabe quién los provoca ¿Puedo pedirte un gran favor? ¿La podrías llevar a mi igual a este talismán? Vive en Pueblo Calaestis Ese trayecto suele aparecer Porque es un poco habitual Así que puede merecerte la pena ¡Ostras! No importa Sí, sí, sí Le he dicho que no sin querer Le he dicho que no a Cintia No me la impone un poco Tiene carácter Creo que la reconocerá enseguida Sí, seguro que sí La ha nacido en el Pueblo Calaestis Está ayudado mejor Miradlo de nuevo Malote de pérdida Bueno, hasta la próxima vez que nos crucemos Le he dicho que no a Cintia, tío ¡Qué vergüenza! No le miréis Le he dicho que no a Cintia Bueno, chicos Si os ha gustado el capítulo de hoy Puedo quedar ahí Suscribiros si no lo estáis Nos vemos en el próximo capítulo Un Pueblo Calaestis Después de 8 capítulos Hasta la próxima ¡Chao!